Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La carta democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro, métase su carta democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Llamo a la rebelión nacional frente a las amenazas internacionales.